Si reclamo tus huesos, a eso le llamas celos. Piensa que esa palabra significa recelo. Yo que nunca he sentido jamás esa agonía. Prefiero perecer, prefiero perecer a sentirla algún día. Recuerda que yo siempre he sido muy distinta. A todas esas odaras que atormentan tu vida. Yo soy muy diferente a esas aguas inquietas. Yo soy el agua mansa que en ti se manifiesta. Yo soy el agua mansa que en ti se manifiesta. Recuerda que yo siempre he sido muy distinta. A todas esas odaras que atormentan tu vida. Yo soy muy diferente a esas aguas inquietas. Yo soy el agua mansa que en ti se manifiesta. Yo soy el agua mansa que en ti se manifiesta. Y el agua mansa que en ti se manifiesta.